Un saludo a todos ustedes, amigos de Aprende Alabanzas, es un placer tenerlos una vez más en este espacio. El día de hoy estaremos revisionando y enseñando una alabanza muy bonita que se llama Alabado sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta alabanza está basada en el versículo de Efesios, capítulo 1, versículo 3, que nos recuerda, mis amados hermanos, que toda alabanza que nosotros damos, que toda alabanza que nosotros proferimos, no solamente cuando lo hacemos con instrumentos, sino a través de nuestra vida diaria, todo eso debe redundar para gloria de nuestro Señor Todopoderoso. Esta alabanza, mis amados hermanos, nos invita a rendirnos a los pies de Aquel que es santo, de Aquel que es bendecido, de Aquel que está en los lugares celestiales y nos bendice con toda bendición espiritual. A ese Señor, a ese que nos ha escogido, le damos alabanzas de gloria y honra en este momento y en todos los momentos de nuestras vidas. Así que, para entonar este canto vamos a utilizar los tonos de Re, Mi menor, Sol y La Ahí en un punto también utilizaremos Do Esos son todos los tonos que tú necesitas conocer para poder entonar este canto, cuyo ritmo es el siguiente Que es un ritmo rock, pop, que va de unos 120 a 130 beats por minuto, dependiendo de qué tan rápido tú quieras tocarlo. Así que te invito a que saques tu guitarra, te pongas frente a tu celular o frente a tu computadora y entones este canto conmigo a medida que lo vayamos entonando juntos, lo vayamos aprendiendo. Este canto dice de la siguiente manera Alabado sea Alabado sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en las regiones celestes Con toda bendición espiritual en Cristo Alabado sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en las regiones celestes Con toda bendición espiritual en Cristo Para alabanza de su gloria Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Para alabanza de su gloria Según nos escogió en Él Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Alabado sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en las regiones celestes Con toda bendición espiritual en Cristo Alabado sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en las regiones celestes Que nos ha bendecido en las regiones celestes Con toda bendición espiritual en Cristo Para alabanza de su gloria Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Para alabanza de su gloria Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Y así hemos entonado y hemos aprendido el canto Alabado sea Es mi deseo que cuando tú entones Este canto con tu iglesia Recuerdes que toda alabanza Todo lo que cantas Todo lo que eres Y todo lo que vives Debe redundar en gloria A ese Dios todopoderoso Que nos ha escogido Desde antes de la fundación del mundo Así que te invito a que nos dejes tu like Te suscribas aquí al canal Aprende alabanza Si nos comentas en la parte de abajo Cuál es el canto que te gustaría Que entonáramos o enseñáramos En una próxima emisión Nos vemos en la siguiente Que el Señor te bendiga